La Contraloría de Bogotá publicó un informe sobre el pésimo manejo de las finanzas de la ciudad durante el gobierno de Gustavo Petro. Andrés González nos tiene cifras específicas, Andrés. Claudia, de acuerdo con un informe de la Contraloría de Bogotá, la administración de Gustavo Petro dejó 591 procesos fiscales y un déficit de 1.13 billones de pesos. Hasta ahora la mañana se encuentra con nosotros la doctora Ligia Inés Botero, ella es la Contralora encargada. Buenos días. ¿Y cuáles fueron los sectores más afectados? Sí, la Contraloría hizo un balance de la gestión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2015 y encontró que ya se han aperturado 591 procesos de responsabilidad fiscal por 1.13 billones de pesos para recuperar ese daño que se causó a la ciudad frente a la inversión de los recursos del distrito. ¿Pero cuáles fueron esos sectores más afectados? Sí, tenemos el sector de la movilidad, básicamente la reducción de la tarifa de Transmilenio, el sector servicios públicos con el nuevo esquema de aseo en la ciudad que tuvo unos costos considerables, más de 200 mil millones de pesos frente a la implementación de ese nuevo modelo de aseo para la ciudad y el sector educación respecto a nuevas construcciones de planteles educativos y a los cupos y refrigerios en la ciudad de los niños beneficiados. Es decir, ¿estaríamos hablando de posible corrupción durante la administración, Petro? Lo que estamos diciendo es que hubo una gestión ineficaz, ineficiente, antieconómica y por eso como Contraloría de Bogotá investigamos el daño que se causó al erario público. Bueno, ¿y ese informe va a ser remitido a la Fiscalía o a otras autoridades? Sí, nosotros ya hemos enviado todos esos hallazgos que se derivaron de la auditoría en esa gestión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana a los organismos de control, tanto Fiscalía como Procuraduría General de la Nación. Doctora Ligia, muchísimas gracias. Pues esa es la información que registramos desde la Procuraduría General de la Nación. Nosotros volvemos con más noticias más adelante. Gracias. Gracias.